La otra victoria que Miguel Ángel Guerra consiguió aquel año fue en la novena fecha llevada a cabo en Pigüé el 22 de octubre donde el futuro campeón demostró contar también con la suerte necesaria para potenciar sus posibilidades Ese día después de un mal arranque Guerra marchaba duodécimo y si bien es cierto que avanzó hasta la séptima posición a buen ritmo terminó venciendo gracias al increíble abandono o retraso de los cinco líderes sucesivos Primero desertó Maldonado al caer la presión de aceite del motor Volkswagen Luego llegó el turno de Traverso a quien se le soltó una manguera de aceite Más tarde fue a boxes de zone por problemas mecánicos y en la última vuelta rompió un pistón el sorprendente Oscar Fineski y se retrasó Cocho López con su Fiat Regata Así, de manera inesperada Guerra obtuvo otro éxito y aumentó su ventaja en el torneo